Y esta noche arribaron al país el Príncipe Carlos de Gales y la Duquesa Camila Parker para cumplir una visita de cinco días que incluirán eventos en Bogotá, el Parque Natural La Macarena y Cartagena. Es la primera vez que la realeza británica realiza una visita oficial a nuestro país, pero es la segunda vez que el Príncipe Carlos de Gales está en Colombia. Lo hizo hace 40 años cuando estuvo como oficial de la Marina. El heredero de la corona británica y la Duquesa de Cornwalls, Camila Parker, fueron recibidos por la Canciller María Ángela Holguín en una calle de honor. Mañana recibirán honores militares en la Casa de Nariño, donde sostendrán un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos. Entre los objetivos de esta visita de la realeza británica está estrechar los lazos comerciales entre ambos países, apoyar los esfuerzos de Colombia en la búsqueda de la paz y también crear alianzas en temas de medio ambiente. Sus altezas reales asistirán a un evento de paz y reconciliación. El Príncipe Carlos visitará el jueves el Parque Natural de la Sierra de la Macarena y el Parque de Chiviriquete para conocer la riqueza natural de esta región y se trasladará a Cartagena para cumplir con otros compromisos en su agenda que se extenderán hasta el domingo, día que partirán hacia México.